Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Alimentame, sállame, acompáñame. Cinco de febrero. Hoy recordamos a San Felipe de Jesús Mártir. Y también hoy recordamos el martirio de San Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Dos santos que nos dan un modelo de vida a todos los mexicanos, en especial a los jóvenes. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria, y de la del Padre, y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Hoy tenemos tantos acontecimientos que celebrar en nuestra República Mexicana, que quizás vayan pasando desapercibidos. Estos dos grandes santos, San Felipe de Jesús, Proto Mártir Mexicano, y también el martirio de San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, sacrificado en Baltiarrilla el 5 de febrero de 1928. Los dos son modelo de seguimiento de Jesús, sobre todo para los jóvenes. ¿Pasaría ahora de moda el buscar hacerse discípulo de Jesús? Ciertamente el mundo ofrece otros modelos a la juventud, bastante diferentes de Jesús, que los cautivan y deslumbran. Sin embargo, son modelos tan deslucidos, que pronto pasan y dejan su lugar a los que vienen detrás de ellos. San Lucas hoy nos presenta a Jesús, invitando a su seguimiento, pero exigiendo un compromiso sin condiciones ni temores. En días pasados, unos padres de familia comentaban muy preocupados la inseguridad e indiferencia de sus hijos frente a los compromisos y frente a las graves situaciones que atraviesan las comunidades. Le sorprendía la apatía que manifiestan ante la pobreza, las divisiones, las injusticias. Y se preguntaban en qué estamos fallando en la educación de los jóvenes. Quizás, decían, buscando evitarles las estrechezas que nosotros sufrimos, ahora hemos creado sujetos pasivos, acomodados e indiferentes. Es muy distinto lo que propone Jesús. Un ideal por el que hay que esforzarse, un sueño por el que vale la pena entregar la vida, una vida dedicada al servicio. No es la actitud acomodaticia que nos propone el mundo moderno. No es evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento. Jesús nos invita a descubrir la grandeza de un ideal, a subordinar todos nuestros esfuerzos y acciones a la búsqueda de ese ideal. Él va delante de nosotros y nos muestra el camino. No es el sufrimiento estoico e irracional, sino es el sufrimiento asumido con alegría, cuando es a favor de los hermanos, cuando se busca la verdad y la justicia. Cargar la cruz de Jesús hoy día debe ser una entrega plena, con alegría, con esperanza, con la seguridad de que es posible construir en medio de nosotros su reino. Señor Jesús, suscita de nosotros anhelos, deseos ideales para transformar este mundo de inseguridad, de violencia, en un mundo de paz y de armonía. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.